... Nos acompaña el bombero Daniel Vallejo, quien nos va a dar a conocer detalles de la actividad deportiva que se viene para el próximo 22 de octubre, el 8K Bomberos Girón. Daniel, bienvenido, buenas noches. ¿Qué novedades tenemos en este ámbito? Buenas noches, Eloy. Buenas noches al público televidente. Por cuarto año consecutivo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón está realizando el 8K Campo Traviesa Bomberos Girón, la cuarta edición. Esta vez, como en los años anteriores, estamos haciendo esta carrera para prevenir la quema de los bosques, interactuar con la naturaleza y, sobre todo, también el tema de la salud y promover el deporte, como es el atletismo. Como en los años anteriores, esta vez igual tenemos premios, hemos tratado de mejorar un poco el tema de la organización y un poco también, variando un poquito, la carrera en el centro histórico para darle un realza a nuestro centro de Girón. Este año, ¿existen particularidades en esta carrera, Daniel? Sí, en realidad tenemos, hemos innovado el tema de los chips. Se va a hacer como una carrera. ¿Qué son los chips? Los chips es un aparato que, un artefacto electrónico que le colocamos en el zapato y este nos permite dar el tiempo que usted hace en la carrera, la duración de toda la carrera y le permite, después de una dirección que nosotros les daremos al inscribir, imprimir su certificado y cuánto tiempo ha hecho y en qué posición ha llegado dentro de la categoría. ¿Con ellos se están evitando las manillas que se colocaban en el trayecto para asegurar que las personas pasen por todo el recorrido? Sí, en realidad vamos a tener puntos de control con los chips que, o sea, ya evitar eso que se le cogía la manilla de distinto color y se le iba a poner y a lo que llegaban a la meta, y recopilando y registrando, todo eso evitamos ya este año. Pero eso es costoso. Sí, en realidad, pero gracias a Dios hemos conseguido auspiciantes, puedo nombrar los auspiciantes y muy agradecidos a Girón TV, a la familia Hernández Álvarez, al municipio de Girón, al Arán Almacenes, a Chiras de Corazón, al Team Álvarez, a Chiras.net, el sindicato de choferes, Comercial Mora Hermanos, la cooperativa Señor de Girón y Vivant. Además, tenemos a personas que nos han colaborado, igual esperamos, si es que ustedes pueden y hay personas que nos puedan ayudar con una colaboración, porque estamos planificando todavía un evento posterior a la carrera, paralelo, para hacer, estamos planificando, no podemos decirlo, sino simplemente estamos... Hasta no contar con el recurso. Hasta no contar, porque vamos a hacer ilusionar y no es en realidad ese el objetivo. Personas que nos han colaborado, como la empresa CESA CEL, la señora Carmen Quesada, la señora Lastenia Arias y el padre Víctor Cabrera. Entonces, gracias a esos auspicios, nosotros estamos solventando la carrera, que es sin fines de lucro, como lo han venido haciendo los años anteriores. Entonces... ¿Las medallas también? Ah, sí. ¿Van a dar este año? Tenemos ahora todo participante que cruce la meta, se va a hacer acreedor a una medalla personalizada, metálica del evento del 8K Bomberos Girón. ¿Ello significa que van a subir el costo de inscripciones? No, en realidad no vamos a subir, como hemos dicho, tenemos los auspiciantes que nos han ayudado a solventar los gastos y las personas que nos han colaborado por ende, vamos a mantener en los 5 dólares las inscripciones. ¿Con los 5 dólares los atletas tienen la camiseta, la medalla, el derecho al chip y también el derecho a ganar los premios? Sí, en realidad, aparte de todo lo que usted nombró, tenemos una moto, tenemos una moto que se va a sortear entre todos los participantes y tenemos tres bicicletas semiprofesionales que vamos a a sortear entre todos los participantes que crucen la meta durante las dos horas. Los premios mayores es para el sorteo. Sí, los premios mayores son para el sorteo y tenemos igual premios económicos para cada categoría hemos hecho. Categoría general. Categoría general, hombres y mujeres. Primero, segundo y tercer puesto y también vamos a premiar a la persona de mayor edad que cruce la meta. La persona de mayor edad que cruce la meta sea hombre y mujer. Un agradecimiento, se me olvidó un agradecimiento grande al colegio Rafael Chico Peñalera porque nos está colaborando nuevamente este año con los estudiantes para la logística, la logística el día del evento, la señalización de la pista, un agradecimiento grande. Ahora, ¿las inscripciones ya están abiertas o desde cuándo se realizarán, Daniel? Sí, las inscripciones están abiertas ya este rato. Llegamos, si cabe el término, a todas las personas que por favor se inscriban máximo hasta el miércoles 19 de octubre. Tal vez alargando hasta el 20 de octubre, no creo que vamos a pasar más del 19 de octubre, porque, del miércoles 19, porque nosotros el rato ahora que estamos contando con la tecnología esta de los chips, no podemos, o sea, el rato que nosotros le entregamos el kit al deportista, que es la camiseta, el chip y tal vez alguna cuestión de otro auspiciente que se nos sume, les entregamos, ahí tenemos que hacer ya el registro del deportista. Informático. Exacto, el registro informático para el rato que crucen, tener todo directamente en la base de datos. Ya, entonces, bueno, en las carreras que hacen en Cuenca, generalmente cierran las inscripciones una semana antes. Sí, en realidad, pero nosotros es por estas cuestiones y por cuestiones de logística, es más, para nosotros, nosotros le pedimos esto porque necesitamos inscribir, inscribir para no tenerse el problema como el año anterior o los años anteriores que yo quiero una, se me ocurre, una camiseta 44, ya no hay camisetas 44, ya le queda 42 o viceversa, entonces. Ya tiene que llevar la que hay. La que hay, entonces, en realidad, a eso, ojalá podamos con estas inscripciones prever para que todos los participantes estén a gusto con sus tallas de cada uno, en realidad. La carrera se va a desarrollar a las 10 de la mañana. Sí, en realidad, a las 10 de la mañana vamos a hacerlo, esto lo hemos hecho en vista a que muchos participantes, muchos de posticipantes, postistas vienen por lo general de la ciudad de Cuenca, a veces provincias aledañas. Este rato tenemos de postistas de cañar, entonces, sí se complica en realidad hacer a las 9 de la mañana, lo hemos hecho siempre a las 9 de la mañana, pero esta vez vamos a hacerlo a las 10 de la mañana para darle comodidad a los visitantes que llegan a nuestro cantón por este. Es una carrera, como todos lo saben, un festival atlético que reúne alrededor de 4 mil personas para este evento, si bien es cierto, unos 700 están en pista, pero la demás gente está apoyándoles. Para esto, nosotros hemos invitado, hemos dado que vengan, va a ser un día, obviamente, va a reactivar el turismo, la economía del cantón, y también para que no piensen que no va a haber comida típica, hemos coordinado con gente de acá de la localidad para que vayan con sus stands, ornado, cuyes, pollo, todos los temas que se puedan manejar en este sentido. Bueno, los que cocinamos en casa, entonces, ese día tienen locaciones. Claro, los que cocinan tienen que ir allá como quien se dan una vuelta. Bueno, nos manifiesta parte de la organización, dice, el chip se entregará, no se entregará con el kit, sino el día de la carrera, el mismo día de 7 a 9 de la mañana será la entrega de los chips. Ya. Daniel, ahora, si rapidito vamos a conocer la ruta en el centro, en el casco urbano, que es donde va a variar un tanto el inicio, ¿no? Ya, en realidad, vamos a comenzar en la central de los bomberos, en la estación de los bomberos, en la calle Juan Vintimilla hasta la calle Córdoba, de la Córdoba hasta la Antonio Flos, la Antonio Flos hasta la Calderón, de la Calderón hasta la Bolivas, de la Bolivas nuevamente a la Córdoba, esquina de la Casa de los Tratados, esquina de la Casa de los Tratados, subimos hasta la Luciano Vallejo, que es la la Escuela 27, bajamos hasta la García Moreno, la García Moreno bajamos todo hasta nuevamente encontrarnos con la Juan Vintimilla, o sea, las estaciones de bomberos. Parque hasta llegar a la estación de bomberos. Exacto, llegamos a la estación de bomberos, nuevamente cogemos la Juan Vintimilla hasta, hasta ya nuevamente, hasta la calle Loyal Faro, del Loyal Faro ya seguimos a la entrada de Sula, Puente de Leguán, subimos por Sula a llegar ya a la calle a la llamada, a la vía de la llamada. No hay peligro de que alguien se desvíe de la pista, porque hay 100 estudiantes, 40 bomberos, 10 paramédicos, todo, 150 personas en pista. Toda la logística y gracias al apoyo del colegio Rafael Chico Peñallera, entonces vamos a tener más los paramédicos que están en la central de los bomberos haciendo sus prácticas, vamos a estar y vamos a estar toda la pista señalizada en lugares con cintas, en ocho con los mismos estudiantes señalizada la pista para que no. Bueno, porque puede darse el caso de que papás van a hacer la ruta con los niños y eso es también gratificante ver que toda la familia se une, pero dicen yo tengo que ir a la par de mi hijo porque vaya a perderse. No, en realidad no, hemos visto ejemplos los años anteriores que no, el papá coche adelante, el niño coche atrás, no tenemos ese inconveniente y más que todo vamos a estar descubriendo con la logística toda la pista. Daniel, agradecemos algo más que acotar antes de concluir con este diálogo, esperemos que haya una respuesta de la población como siempre lo ha habido, sino más bien la petición aparte en ese año es que lo hagan pronto. Sí, en realidad o sea, hacerle máximo hasta el miércoles las inscripciones, les pedimos de favor que nos apoyen pero lleguen hasta el máximo miércoles del miércoles 19 de octubre. Igual, el día de la carrera está ya antes para el tema de los chips, yo creo que eso en realidad y invitarles nuevamente a todos, a todos, a hacer esta mañana deportiva y con el... Toda una fiesta Toda una fiesta en realidad. Y una sorpresa que está a la esfera de la auspicia. Ojalá podamos reunir y vamos a hacer algo diferente y bonito. Bueno, quienes deseen contribuir para esta fiesta que es de todos los jironenses pueden hacerlo y para que ello salga de la mejor forma. Las inscripciones. Sí, los puntos de inscripción Daniel. Sí, los puntos, ah, una cuestión importante que se me quedaba, las bases, las bases del concurso y la información de la ruta está en la página www.8kbomberosgiron.com Está ya disponible esa página para cualquier inquietud que ustedes tengan. Los puntos de inscripción en la ciudad de Cuenca es en Sodilibro, en la Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo, en Santa Isabel, en Chabelo TV, en Girón, en Bomberos Girón, en Girón TV y en Achiras.net. Costo, cinco dólares. Costo, cinco dólares. Las personas en el momento de inscribirse deben reclamar su recibo con el cual podrán luego pasar retirando su camiseta, su kit y el día de la competencia el chip. Gracias, Daniel y auguramos éxitos en este nuevo reto para el pueblo de la competencia que es el 8K bomberos Girón. Volvemos luego de instantes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!